Ahí está el pitazo de Pastorino, se la toca valiente a Bertolossi. Ya están jugando Villa Teresa y Deportivo Maldonado. Octava fecha del torneo nacional de ascenso. Usted lo vive en una producción de Tenfield, pantalla de BTV para el ascenso. Va a mandar el centro Ortiz. Se mueve Díaz, vino el centro de Ortiz. Cabezazo, gol, Alonso. Gol, gol, gol. Gol, gol de Villa Teresa. Apareció el Nico Alonso ganando en las alturas. En 20 minutos del primer tiempo está ganando el Villa 1 a 0. Bertolossi, escapa de la marca al 9, la tira larga. Para la corrida de valiente viene el centro para Costa. No llegó Rafa Costa, la saca Alonso el rebote. Ferreira, palo. Tremendo, terrible derechazo de Juan Manuel Ferreira. Se salva el Villa del empate. Terrible disparo de Ferreira. Vino con Telis. El enganche de Telis. Otra vez con Arias. Larga para Obritos. Va al lateral. Llega al fondo, viene el centro. Obritos, Varela. Enorme Diego Martí Corena. Terrible atajada volando. La fue sacando el número uno. Qué bien la hicieron los hombres del Villa. Por derecha, gran atajada de Martí Corena. Martí Corena. Se complicó Martí con Ena. Rebotaba esa pelota en Bruno Telis. Desde el fondo Tabar es el rebote. Y mirá la pelota que le cae al Fede Domínguez. Vino para Costa y puede estar en el empate. Va Costa, va el Rafa. Tiró el rebote. Gol. 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 Para Deportivo Maldonado. Rafael Acosta en 29 minutos del segundo tiempo. Lo empata Deportivo Maldonado. Ahora en el Mendes Piana, Villa Teresa y el Depor están uno a uno. Vino lateral para Deportivo Maldonado. Pelea Acosta y ganó Rafael Acosta. Y va por el segundo. Lo tiene Acosta. El remate. Enorme atajada de Enzo Trillas. Otro error en la defensa de Villa Teresa. Muy buena atajada yendo al piso de Enzo Trillas. Salta para cabecear el Oreja Bértola. Anticipa otra vez Curbelo. Va con Telis. Va Curbelo. No pasa nada. Sigue el juego. La recupera el Oreja Bértola. Y a correr. Viene para Diego Suárez. Ganó en el fondo Gerald Hernández. Y ahora vía infracción de Telis se lo va a expulsar. Ahí está. Roja directa. Lo marca el árbitro Álvaro Pastorino. Dura entrada de Bruno Telis sobre el número 5 Gerald Hernández. No dudó ni un segundo Pastorino. Vino corriendo. Llevó su mano derecha hacia el bolsillo de atrás. Y se queda con Diego Villa Teresa expulsado el número 10 Bruno Telis. Está Vini. Hasta el Oreja Bértola buscando el cabezazo. Aparece también Suárez. Pelotazo de Arguiña Arena. Saltan varios hombres en busca de la pelota. Se le cayó a Lindy Varias. Le puede dar a Arias. El remate desviado y afuera. Cuando Pastorino marca el final del partido. Se terminó el fútbol. Por la octava fecha del torneo nacional de ascenso en el Méndez Piana. Villa Teresa y Deportivo Maldonado empataron 1 a 1. Nicolás Alonso. El gol del conjunto de Villa Teresa. Rafael Acosta marcó el empate para Deportivo Maldonado. Sí, bueno, muy contento por el gol, ¿no? También gracias a todos los compañeros que hicieron sacrificio. Pero bueno, igual me doy con sabor amargo, ¿no? Por el empate que creo que no lo merecíamos. Pero bueno, así es el fútbol. Cuando uno aprovecha las oportunidades y convierte, pasa lo que pasó hoy, ¿no? Que no empataron y después no estuvieron dentro del arco. Somos uno de los que estamos en el fondo de la tabla. Pero nos pusimos una meta, todo el grupo, en no pensar en la tabla y pensar en sacar puntos nada más. Y ahora estamos plenamente metidos en Torque, que es lo que se viene hoy.